Si se ha gastado el arte, tranquilo, descansa, las musas vendrán Si todo es cuesta arriba, la cuesta hacia abajo, llegará Tiempo, cuestión de tiempo, el tiempo es movimiento y nadie lo puede parar Si ya no hay carburante, olvida el volante y empieza a pensar En ir hacia adelante, el medio de transporte, ya da igual Tiempo, cuestión de tiempo, el tiempo es un momento y el tiempo es también la eternidad Tiempo, cuestión de tiempo Ventanas abiertas, que corre el aire Todo el mundo en su asiento, esperando el momento de saltar Tiempo, cuestión de tiempo, el tiempo es movimiento y nadie lo puede parar Es tiempo, cuestión de tiempo El tiempo es un momento y el tiempo es también la eternidad Y nadie lo puede parar Tiempo, cuestión de tiempo Tiempo, cuestión de tiempo Tiempo, cuestión de tiempo Tiempo, cuestión de tiempo Nadie lo puede parar